Música 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 Con el camino en el curé, se sabe bailar ¡Hoy! 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 ¡Hoy ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos son para todos ustedes los bailadores! ¡Los aplausos! ¡Ese es lo bonito, mi gente! Nosotros tocando y ustedes bailando. Así es, seguimos adelante con más saluditos. Por acá nos tenemos el segundo escrito, dice, de parte de T sensitores, le mando saludos a Juan Carlos Flores y Leonel Moral que se encuentran en las Vegas de Badas. canción mataron a la paloma es el tema de Marazul en la música los amigos de Acampulco, Tropical mataron a la paloma hasta parece que patearon calabaza, dice Juanco Torres vamos a enviar algo rechadito que están solicitando por supuesto por acá también hace unos momentos me pasaron un mensaje para Marilario López de parte de su amigo José Luis Bayán, ahora vengan a hacer los saluditos seguimos adelante, atendiendo las peticiones vamos a ver algo rancherito, habanera para el grupo de San Inventura pues aquí en la mesa de los musicales Alicero Bandejito, vente con cariño para él y toda su familia vamos a hacer los dos corditos para el comité organizador dice, el cordero del dulce compadre voy a pasar el compañero con sentimiento y dolor para los amigos sinceros que se encuentra en el campeón pete marcha venganady ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Una niña pita en el mambo, pero no corremisaré, una niña en los mambo, pero no corremisaré, para estar amados juntos, a mi gracia le daré, para estar amados juntos, a mi gracia le daré. Para estar amados juntos, a mi gracia le daré, para estar amados juntos, a mi gracia le daré, para estar amados juntos, a mi gracia le daré. Para estar amados juntos, a mi gracia le daré, para estar amados juntos, a mi gracia le daré.